TV Producciones Pérez López TV Producciones Pérez López Presenta 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 a la hermana solista Presenta a la hermana solista Presenta a la hermana solista Mari González Mari González Mari González Iniciamos 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 Presentamos a la solista Mari González De la iglesia Misión Evangélica Casa de Jehová Del Príncipe de Paz Pentecostés De la aldea Río Lindo Cuné El Tuche Guatemala Presenta su volumen número uno Con el tema Hogar de mis recuerdos Musicalizado por su grupo Los Embajadores de Jesús Con ustedes Con ustedes Mari González Música 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 Gracias.